Hola, el día de hoy vamos a explicar por qué la solución milagrosa no es un aporte de oxígeno para tu cuerpo. Primero, química. Esta es la estructura de dióxido de cloro. Los defensores te dicen, mira, tiene dos oxígenos en su molécula, por tanto va a aportar oxígeno en tu cuerpo. Te están engañando. Empecemos primero por la química. Ahora, dióxido de cloro lo podremos describir de esta manera. Cualquier persona con un mínimo conocimiento de química general me va a decir, a ver, un segundito, ¿cómo es que forma cuatro enlaces si sus estados de oxidación es uno más, tres más, cinco más, siete más? Dióxido de cloro es un híbrido de resonancia. Cuando se habla de un híbrido de resonancia, debemos describir dos estructuras. La primera sería este, a cloro, forma su enlace con el oxígeno, un tercer enlace acá, y aquí está la estructura que resuena. Podemos colocar los electrones libres no combinados del oxígeno aquí. Esto está en equilibrio con esta estructura de acá. Y aquí los electrones libres no combinados. Este es un híbrido de resonancia. Es por eso que dióxido de cloro, cuando toma contacto con el aire, con el aire, ¿sí?, se nos va a dividir en cloro y oxígeno. Colocamos un 2 aquí y un 2 acá, y la ecuación está balanceada. Esta es la reacción que sucede cuando dióxido de cloro toma contacto con el aire. En el aire tú tienes esta formación. La química de dióxido de cloro en el agua ya está explicada. Te dejo en la parte inferior de este video el enlace para que puedas revisarlo. Bien, por tanto, al ser un híbrido de resonancia, esta reacción se da en el aire. Es inestable esta sustancia en el aire. Es por eso que, para poder utilizarlo, para poder transportarlo, se pide de que se disuelva en el agua. Bien, por tanto, en su estructura como tal, químicamente hablando, no es un aporte de oxígeno al cuerpo. Esto es química. Hablemos de bioquímica. ¿Qué pasa cuando nosotros bebemos la solución milagrosa de dióxido de cloro? O peor aún, si cometemos la barbaridad de inyectarnos dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un agente reductor, por tanto, causa oxidación. Oxidación de lo que se le ponga al frente. Cualquier materia orgánica que va a estar al frente de dióxido de cloro va a ser oxidada por él. Pensemos que hemos bebido dióxido de cloro o que nos hemos inyectado dióxido de cloro. Digamos que ese dióxido de cloro se encuentra con un glóbulo rojo. En glóbulo rojo, la molécula que transporta el oxígeno es la hemoglobina. Esta en su centro activo, en su parte principal, tiene hierro ferroso. Hierro 2+. Este hierro 2+, se asocia con oxígeno. Y es lo que nosotros de esa manera recibimos del oxígeno cuando lo respiramos. En ese instante, el oxígeno se está asociando a la hemoglobina al nivel de los alveolos pulmonares. Nosotros recibimos oxígeno por respiración, no por beber o por inyectarlo. Esto se conoce como oxymoglobina. Oxymoglobina. Perfecto. Si yo bebo o me inyecto dióxido de cloro, y esto se encuentra con uno de tus glóbulos rojos, va a transformar el hierro de su forma ferrosa, la va a colocar en forma férrica. Hierro 3+. Aquí tienes la hemoglobina. Hierro 3+. Esto se conoce como meta-hemoglobina. ¿Cuál es el problema de la meta-hemoglobina? ¿De que se asocia tanto el oxígeno a ella? Aquí tienes una asociación perenne del oxígeno al hierro 3+. Y por tanto, no lo libera. No es útil para el organismo. Entonces, los defensores de dióxido de cloro dicen, mira, utilicemos un oxímetro de pulso, esto que nos, aparatitos que nos colocamos en el dedo, y veamos cómo sube la saturación del oxígeno en sangre, ¿verdad?, por haber bebido dióxido de cloro. Se están engañando. El oxímetro de pulso no mide oxígeno como tal. Lo que mide es cantidad de oximoglobina o de desoximoglobina, la hemoglobina que no tiene oxígeno, y compara los dos valores. ¿Cómo lo mide? Imaginémonos, aquí tenemos el oxímetro de pulso, ¿sí? Tiene dos emisores, ¿sí? Por aquí tiene emisor de luz. Aquí colocamos nuestro dedo, ¿verdad? Vale, excelente. Se emiten luz desde el un receptor hasta el otro receptor. Longitudes de onda, ¿verdad? Entonces, compara la cantidad de luz que ha sido emitida y la cantidad de luz que ha sido absorbida. Saca la relación entre hemoglobina que tiene oxígeno y hemoglobina que no tiene oxígeno, y nos reporta porcentaje de saturación. ¿Sí? Longitudes de onda. Cuando la hemoglobina no contiene oxígeno, más o menos de esto es 660 nanómetros. Y si la hemoglobina contiene oxígeno, aproximadamente estos 940 nanómetros. La longitud de onda. Vale. El oxímetro de pulso no logra diferenciar entre oxiemoglobina y metemoglobina. Es por eso el engaño. Tú bebes dióxido de cloro, dejas pasar un tiempo y dices, mira, cómo ha subido la saturación en mi sangre. Falso total. El oxímetro no logra distinguir entre estas dos. Es un engaño. Por tanto, no es un aporte. Dióxido de cloro, de oxígeno, para tus tejidos. Es un agente oxidante y le va a causar esto a tus glóbulos rojos. ¿Dónde viene el problema? El problema viene en la ingesta crónica de esta sustancia, de dióxido de cloro. Esto es química. Esto es bioquímica. Te dejo en la parte inferior del video una serie de enlaces que explican a detalle y con fundamentos científicos y estudios el funcionamiento de oxímetro de pulso. La forma en que nosotros respiramos. La química en el agua de dióxido de cloro. ¿Y por qué es considerado, desde este punto de vista químico y bioquímico, como una sustancia tóxica? Es mejor no beberla. Dile no a quien te ofrezca dióxido de cloro. No es medicamento para absolutamente ninguna enfermedad. Tampoco podemos considerar que dióxido de cloro cae dentro de lo que es medicina ancestral o medicina alternativa. Medicina ancestral no es medicina ancestral. ¿Por qué? Porque no existe raíz, hoja, flor, fruto de ninguna planta de la cual tú puedas obtener dióxido de cloro. Esto es un producto químico muy útil para desinfección de superficies. Sí, por supuesto, puedo desinfectar bolsas de sangre con dióxido de cloro. Claro, es excelente desinfectante. No bebas solución milagrosa. Dile no a quien te ofreza la solución milagrosa. Ahora, en la pandemia que vivimos de COVID, lo más efectivo que hemos visto que resulta es el distanciamiento social estricto, el uso de la mascarilla y un constante higiene de manos con agua y con jabón. Esto ha sido una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana.